Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a votar en la elección del 5 de junio, y cito, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, dijo. Afirmó que quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo. No quiere que la gente participe, le conviene la abstención. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Lo otro, lo electoral, no quiero meterme en eso, solo decirle a la gente donde van a haber elecciones que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo. Eso lo hemos padecido durante mucho tiempo, para que la gente no salga. Y con los votos de las clientelas, o los votos que compran, o los votos que tienen que ver con la delincuencia, o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos a que vote el 70 por ciento. Cuando pasa del 50 por ciento ya es muy difícil el fraude. Están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. La clave estará en la participación ciudadana en los seis estados en donde hay elecciones este 5 de junio. Si la gente participa, va a ser casi imposible para esos traidores a la patria, para esos delincuentes electorales, meter la mano y cambiar el rumbo de la decisión del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Así que espero que le caiga el 20 a los millones de personas que podrán salir a votar en estos seis estados para elegir a gobernador o gobernadora. ¿Ataca? ¿Ataca?